...de la constitución, una chapa, una chapa sencilla que los identifica con el cese de la usurpación, que no reconocen autoridad alguna usurpada. Este primero de mayo tendremos la oportunidad de acompañarnos en su exigencia de justicia. No les pediremos que se pongan una frenela y mucho menos favorezcan un modelo político que no comparten y nos oprimen. Estamos invitándolos a que desde los ministerios hasta las alcaldías más pequeñas, desde la administración tributaria hasta la electricidad, el agua, a todos los niveles de servicio, de salud, de seguridad, bomberos. Queremos que se escuche tu voz. Este primero de mayo Venezuela cuenta con ustedes. Dignificaremos al trabajador público y al trabajo en Venezuela. Venezuela entera a los pocas canales.